Hola que tal amigos como están espero que bien Miren esa cría la más pequeñita Ahí está la mamá Es la pereguita de factor violeta La cría más pequeña se ha regresado todos los días Era que nazca Angie ayer Hoy me la vente de temprano como a las seis y media para revisar el nido Para ver si ya había nacido la cría Y cuando vine ya lo había encontrado a la pequeñita Ya había nacido Miren ahí sale papá también Seguramente el papá quería darle de comer a las trías Las dos están sanitas Si lo abrigan bien la mamá Todavía faltan cinco huevos más Ella puso siete Los siete huevos han estado fecundados Me alegra mucho que la tía pudo haber salido de huevo sola sin ayuda También pensé que iba a morir dentro del huevo Porque ella había pasado dos días Que debió haber nacido Pero miren ya felizmente ha nacido Voy a dejar que la mamá lo abrí Todo está yendo bien en el aviario En esa jaula de De esas tres parejas Que puse a criar Aunque Se retrasan unos o dos días Para que nazcan las trías Pero todo está yendo bien Están Sanas las trías Para que los puedan mantener sanos Tengo que alimentarlos bien He estado preparando sus alimentos para el día de mañana Y también Les voy a dar verduras a las tres parejas Y también a los Pedicos que tengo en la poladera El día de mañana Les voy a dar Espinata Miran acá tengo una planta de espinata Esto es lo que les voy a dar el día de mañana Ya está bien lavado Lo voy a dejar en agua Para que mañana Les voy a dar Y no estén marchitas las hojas Lo he arrancado por acá Por mi casa Hay bastantes tierras de cultivo Chakras O campo de cultivo Donde siembran apio Donde siembran Espinacas Y es Y es Por eso Los puedo dar Verduras Frescas Y así se pueden alimentar Los freguitos correctamente El día de mañana Estaré dando Espinata Ya que espinata Contiene bastante calcio Y también hierro Vitaminas y minerales El calcio y el hierro El hierro es bueno para que Los freguitos no Estén anémicos Y las frías en especial Para que No estén anémicos las frías Por eso Les voy a dar También Esta verdura Espinata Espero que este video Les haya gustado Si les ha gustado Les invito que me dejen un like Y si no se han suscrito Les invito que se puedan suscribir Para seguir subiendo Más videos Del avance De esas tres parejas De las tías Que están naciendo Y si no se han suscrito